Ya desde ayer está la delegación, es la nadadora que está clasificada a los Juegos Olímpicos de Natación en Aguas Abiertas, viene con su entrenador, viene la segunda clasificada que debería ser como la suplente del equipo, que no viaja, pero bueno, es la que supuestamente ante cualquier situación correspondería a ella, y luego tres nadadores también que vienen como a apoyar el trabajo que van a realizar en Jujuy, son 25 días que van a estar acá, y bueno, eligieron Jujuy a través de alguna propuesta desde la provincia, porque hay una asociación que se está conformando de Aguas Abiertas en Jujuy, y que también están integrando la sociedad de tiro y gimnasia, digamos que es el lugar donde va a entrenar, la pileta donde va a entrenar, que se altere, apenas llegaron a entrenar ahí, y luego, bueno, va a haber un trabajo en la altura, porque lo que buscan es aclimatizarse y trabajar un sistema de entrenamiento para altura, así que bueno, van a trabajar acá, estamos trabajando casualmente con el Ministerio de Ambientes para lograr la autorización para que puedan nadar en las lagunas de Jala, que sería el lugar ideal para el entrenamiento, más allá que ahí está prohibido nadar, estos son equipos que vienen preparados para este tipo de aguas, pero además va a contar con todo el apoyo del gobierno, digamos, el acustre, bomberos, todo el gobierno a través de los distintos equipos del Ministerio vamos a estar involucrados en esta actividad, que bueno, eso también nos muestra al país.